Pero bueno, al final es un día para recordar a los soldados caídos en combate. El presidente Trump participó en dos ceremonias de homenaje y lo hizo sin mascarilla. Su rival demócrata Joe Biden, que apareció en público por primera vez en semanas si se puso el cubrebocas. Cristina Londoño tiene los contrastes. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Julio. Muy buenas noches. El primer Memorial Day se celebró en el Cementerio Nacional de Arlington en 1868. En ese entonces se conocía como el Día de la Condecoración. Y nunca habíamos vivido en estos 152 años un Memorial Day como el de hoy, aislado, solitario, triste, en el que estamos en una batalla contra un virus, contra el que no sabemos pelear. El Día y los honores le corresponden al millón de uniformados que han entregado sus vidas peleando por Estados Unidos. Pero el presidente Trump y la máscara que no se puso nuevamente en los titulares. El contraste lo dice todo. Aquí tienen al ex vicepresidente Joe Biden en su primera salida desde mediados de marzo. Toda su comitiva llevaba el rostro cubierto. En comparación con muy pocos de los asistentes a este otro evento, también al aire libre del presidente en Baltimore, Maryland. En que, alejado de su audiencia, destacó el sacrificio de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el COVID-19. Trump desafió al alcalde de Baltimore, una ciudad aún en cuarentena, quien le había pedido al presidente que no fuera. Estamos en medio de una pandemia y su viaje no es necesario, le dijo. Pero la Casa Blanca respondió que los caídos a los que recordamos hoy no se quedaron en casa y Trump tampoco lo haría. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.